Jesucristo es el hombre que vino a la tierra hace dos mil años para dar un mensaje de esperanza y amor, pero esta no ha sido la única vida de Jesús, pues el maestro Jesús está reencarnándose constantemente en otros cuerpos humanos para enseñar y dar conocimiento y revelar secretos desconocidos. Hace dos mil años cuando Jesús vino a la tierra se propuso dar todo el conocimiento oculto a los hombres y su misión era revelarle a los humanos que la vida si tiene un sentido, lamentablemente las élites de aquel tiempo no querían que Jesús revelara más cosas, pues la revelación de estos grandes secretos ocasionaría el despertar de la conciencia en el ser humano, lo que provocaría que los sistemas cayeran y por lo tanto el mundo cambiaría abruptamente, pues ya no sería un mundo donde impera la necesidad de dinero y violencia y el mundo ya tendría otro sentido, por eso lo eliminaron a Jesús porque iba en contra de sus intereses, pero Jesús nunca se ha ido, siempre ha estado aquí con nosotros, reencarnándose en otras personas para impartir sabiduría, por ejemplo otra reencarnación del maestro Jesús fue el científico Jacobo Greenberg quien estaba a punto de revelar un gran secreto que cambiaría toda la humanidad, lamentablemente Jacobo Greenberg desapareció el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg reveló que vivíamos en una matriz holográfica, la razón por la que Jacobo Greenberg fue eliminado fue porque estaba realizando experimentos para ayudar a las personas a expandir la conciencia humana y desarrollar el gran potencial que tiene la mente humana, ya que imagínate que pudieras aparecer, manifestar objetos y cosas materiales con tus manos, así como también tener el control total de tu realidad, pero volviendo al tema principal del vídeo, el maestro Jesús sigue reencarnándose en otros momentos y épocas, él lleva 118 reencarnaciones en la tierra y hasta el momento no se ha reencarnado de nuevo, eso es porque algunas profecías esperan que Jesús haga su última reencarnación en este mundo para que esta vez si pueda cumplir con su objetivo que sería revelándole a la humanidad la gran verdad oculta que no podemos ver y que los malos están impidiendo que nos demos cuenta y despertemos, la profecía indica que Jesús volverá a reencarnar en el año 2025 y esta vez volverá para salvar la tierra y ayudar a ascender a los humanos en conciencia, pero me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios qué opinas sobre las reencarnaciones de Jesucristo, ya que sin duda se ha reencarnado en muchos maestros y sabios que han cambiado el mundo, también qué opinas sobre la profecía que predice la última reencarnación de Cristo, crees que se cumpla o crees que es una farsa, te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí